Y son las treinta y la mañana un duro despertar Tiene el canto de los gallos, loba de vacilar Y se dirige a la cocina con dolor en la barriga Y le tripas que le chían y le piden café Amargo sería el sabor de este día Si no fuera por la pócima de Superman Que le dieron los compadres Y valga mi madre se maneja de cabeza Y se siente el tiempo volar Y ahora el chato se dirige con pasito vacilón Hacia la puerta del cielo Farmacéutico y pelo Que es el vendedor de sueños Que le presta sus alas para volar con que hace pan Y el encuentro con la vez de su máquina de guerra Su deber es cavacar y dominar la piedra en el campo de batalla Donde nadie se talla para vencer al poderoso general Chimblando por aquí, metiendo por allá El teniente del chato se la va a cobrar con su voz de metal Cruz y celestial Y el volumen de la cumbia Y el volumen de la cumbia lo puede apagar Y ahora el chato se dirige con pasito vacilón Hacia la puerta del cielo Farmacéutico y pelo Que es el vendedor de sueños Que le presta sus alas para volar con que hace pan Y el verde del semáforo Se confunde con el amarillo Y se derriten los ojos encima del rojo Y hay veces que la mala suerte es una pasajera inesperada Que se sube sin pagar Para tirarte las cartas Y verte rebotar Y el verde delantero Y el verde delantero Sobre la piedra Y el verde delantero Y el verde delantero Y la piedra Estaba en terras Y en la cuadrada entre tu chota vela Si de ti se dirige a su patrulla en gran velocidad Y llega con cara de Miami Vice Al hogar de los hechos para luchar contra el mar Se baja de su nave con esposas y llaves Y una masa loco por si la quieren pegar Y apañan al chato y le captan el vacil Y se lo devan a la PMC Y ahora el chato se dirige Con pasito de vacilado Hacia la batolina Pero tienen enchuchado Y para su mayor sorpresa En la bolsa de la derecha Encontrará su salvación Hasta la semana Y se lo hago Gracias por ver el video